No hace falta que les recuerde que hay una huelga de transporte que ya se está notando en los mercados. De hecho, en concreto, nosotros estamos aquí en el mercado de la corredera, en el mercado de abasto de la corredera. Hay puestos que están cerrados directamente y otros como este, ¿se está notando ya la falta de pescado? Sí, se está notando. En un 50% falta pescado. O sea, un 50%, eso es una mucha cantidad. Sí, sí. No hay bocorones, no hay sardinas, pescado chico ninguno. Solamente ha entrado una poquilla de bacala de huelva y algún pescado blanco, pero está faltando bastante. ¿Estos remedios desde aquí poco, claro? Remedios poco. A esperar a que se arreglen los antros posibles y que dejen los camiones pasar y los barcos empiecen a faenar otra vez bien. Una pregunta. Yo sé que esto no le viene bien a nadie, desde luego a nadie que esté vendiendo, pero ¿entiende usted la postura que están tomando? Sí, lo entiendo perfectamente, porque yo antes, vamos, ahora estoy pescaíble, antes era transportista y llevaba pescado y el precio del gasoil no es asumible ahora mismo para ningún transportista. Un trailer que lleva mil litros, dos depósitos de 500 litros, antes estaba un euro y ahora está dos, eso es el doble, eso no hay que lo asumar. Y los precios no pueden repercutirlo en los transportes ahora mismo. Lo que sí se repercute es en los precios finales, o sea que este pescado no es el mismo precio que tenía hace... A la vez poco sube el precio. No ha sido excesivamente, pero ha subido, claro. Una bacala que normalmente está a 3,80, 4,80, pues hoy está a 5,80. Siempre sube algo, a la vez poca cantidad sube más a la mano. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Hombre, yo aguantaré el momento que podamos, tampoco no está la solución en nuestras manos, pero vamos, intentaremos aguantar todo lo que podamos y traer lo que podamos, lo que vayamos pillando por ahí. Muchas gracias y mucha suerte. Al igual que pasaba en los puestos de pescadería, aquí en la fruta, ¿se nota o no se nota la huelga de transporte? Bueno, de momento llevamos lo que es el transcurso de la semana que no ha habido falta de género ninguno. Pero ya sí en el mercado, en Meca Córdoba, a partir de mañana yo creo que sí va a haber ya falta de algunos productos. Hoy aún había bastante género para poder sin problema cargar. Pero yo creo que ya a partir de mañana, porque ya llevan dos días sin poder cargar en existencia. Entonces yo creo que mañana, a partir de mañana, sí vamos a empezar a notar algunas faltas de algunos géneros puntuales. Pero en general aún no hemos notado desabastecimiento. Vosotros además que tenéis furgoneta propia, ¿váis vosotros a por el material? Sí, con nuestros vehículos no tenemos problemas de momento a la entrada del Meca Córdoba. Bueno, nosotros vamos al Meca Córdoba, pero sí es cierto que los hortelanos de aquí, de la provincia, llevan dos días sin descargar género en Meca Córdoba. Eso sí es cierto. Pero nosotros de momento no tenemos problemas en la entrada del Meca Córdoba, ni en la salida. No nos han creado ni ha habido piquetes, ni ha habido ningún tipo de problema. Una pregunta te iba a hacer. ¿Estás de acuerdo? A pesar del daño, del prejuicio que puede ocasionar a los puestos, ¿estás de acuerdo con esa huelga? Sí, siempre y cuando nos beneficia todo. Lo que estoy en desacuerdo es que impidan el trabajo a otras personas. En eso sí estoy, no estoy de acuerdo. Pero, por supuesto, estoy de acuerdo en que tienen que tomar medidas porque esos precios no son soportables, sobre todo para estas personas que su vida depende del combustible, ¿no? Porque están en la carretera, dependen de eso. Entonces, sí estoy de acuerdo en ese sentido. Estoy de acuerdo en que impidan el trabajo a otras personas. Muchas gracias y suerte. Bueno, pues ya lo están viendo. Esto es lo que hay desde aquí del mercado y exactamente lo mismo está ocurriendo en todos los mercados de aquí de Córdoba, en todas las tiendas también pequeñas en las que no solo el pescado, sino ya está faltando incluso suministros para automóviles, todo tipo de herramientas. En fin, estamos en un momento difícil y complicado.